¿Se puede transmitir a redes sociales una reunión por Zoom? Claro que sí, y en este video te enseño dos métodos para hacerlo El primero es muy sencillo y solamente vas a necesitar Zoom Mientras que el segundo es un poco más complicado, pero tiene mejores resultados visuales Y aquí es donde interviene nuestro programa favorito OBS Studio Presta mucha atención, porque hoy tenemos mucho por aprender Esto es Luces Cámara Aprendo Lo que están viendo en estos momentos es una reunión ficticia Me he conectado con mi celular y con una cámara más para simular una reunión de Zoom Muy bien, vamos entonces de lleno al tema Queremos transmitir una reunión de Zoom a alguna red social Por ejemplo, a Facebook o a YouTube Vamos entonces con la primera opción Vamos a transmitir a YouTube o a Facebook utilizando únicamente nuestra cuenta de Zoom Y para eso, lamento decirles que la cuenta de Zoom tiene que ser una cuenta pagada Por lo menos la cuenta Pro La cuenta Pro cuesta 150 dólares al año O podríamos pagar únicamente 15 dólares de manera mensual Vamos a tener que pagar la mensualidad de Zoom O en su efecto, prestarnos la cuenta de Zoom de alguien Una vez que hemos pagado por la cuenta de Zoom Y ya hemos establecido la reunión que queremos transmitir Vamos a encontrar en estos tres puntitos La opción de transmitir a Facebook o a YouTube Si tú no encuentras estas opciones Es porque hay un paso previo que hay que hacer Vamos a zoom.us y vamos a ingresar con nuestro usuario Yo me estoy logueando con mi Gmail Y una vez que hemos ingresado a Zoom desde nuestro navegador Y que ya nos hemos logueado Nos vamos a ir a configuración Aquí en configuración nos vamos a ir a en la reunión avanzada Y vamos a bajar un poco hasta encontrar Permitir transmisión en directo de reuniones De repente lo encuentras de esta manera Inhabilitado Y aquí lo vas a habilitar Y vas a habilitar por lo menos Facebook y YouTube Una vez hecho esto Vas a recién iniciar tu reunión de Zoom Justamente como yo ya lo hice Entonces el procedimiento es el siguiente Nos vamos a estos tres puntitos Vamos a empezar con Facebook Hacemos clic en en vivo en Facebook Y la aplicación de Zoom me va a llevar a mi Facebook Y me va a pedir que dé algunas autorizaciones a mi cuenta de Facebook Le doy a continuar como Edgardo Me pregunta quien puede ver el contenido Yo le voy a dar a público Y le doy continuar Me pide permisos para publicar en grupos Con mi nombre Le doy continuar Y finalmente hay detalles de la transmisión que tengo que completar Como por ejemplo el título de esta transmisión Ya puse el título Me pide una descripción Ya la coloqué Y aquí tengo la opción de elegir Si es que se va a compartir en mi línea de tiempo En una página que administre O en un grupo Por ejemplo si elijo página Aquí me salen las páginas que yo actualmente administro Igualmente si quiero compartir en un grupo Me salen aquí los grupos Yo le voy a dar en mi línea de tiempo Y aquí la mayoría obviamente le va a dar público Por ser esta una prueba le voy a dar solo yo Y ahora le damos clic a conectarme en vivo Estamos a punto de conectarnos en vivo A todos los integrantes de la reunión Les va a salir un mensaje De que van a estar en vivo El mensaje es más o menos como este Y listo Yo en estos momentos ya estoy transmitiendo en vivo Si le doy play Ahí encuentro la transmisión El problema que vemos es que Zoom Al momento de hacer esto Le pone un gran logo a nuestra transmisión Y es algo que no vamos a poder evitar Yo he regresado a la plataforma de Zoom Le voy a dar entendido Y una de las cosas que vemos es que Me sale el icono de Live Desde aquí por ejemplo Yo podría compartir el enlace de la transmisión Si hago clic Y abro luego un blog de notas Le doy control V chica Y veo que aquí he recuperado el link Para poderlo compartir Quizás por correo Quizás por WhatsApp La ventaja de usar este método Es que no vamos a necesitar Mayor velocidad de internet Ni mayor capacidad de nuestra computadora Es Zoom el encargado De coger la reunión Y enviarla directamente A Facebook o a YouTube Por lo que no va a requerir de tu parte Mayor velocidad de subida de datos Ni tampoco que tengas una computadora De alta gama Para hacer esta transmisión Muy bien Entonces una vez que hemos terminado la transmisión Nos vamos a ir a este lado de la pantalla Y nos vamos a detener la transmisión Y en estos momentos la transmisión Ya se detuvo Bastante sencillo Es muy similar con YouTube Vamos a hacerlo Nos vamos al icono de más Y nos vamos a en vivo en YouTube Zoom ha abierto mi navegador Y está pidiéndome Los respectivos permisos Para ingresar a mi cuenta de Gmail Le doy clic aquí Clic aquí también Y le doy continuar Ahora me pide poner un nombre Listo ya puse un nombre Y aquí voy a decidir si quiero Que mi transmisión a YouTube Sea pública Que no aparezca O privada Yo voy a crear clic en No aparece Es decir No listada Me voy a conectarme en vivo Y ahí está empezando la transmisión Y como ven La reunión de Zoom Ya está siendo transmitida A YouTube He regresado a la plataforma de Zoom Y como vemos Tenemos el icono de live En YouTube De manera similar Desde aquí podemos Detener la transmisión Podemos ver la transmisión En YouTube Que ya la vimos O copiar el enlace de la transmisión Para enviárselo a alguien Entonces como ven Es algo bastante sencillo Vamos a aprender ahora El segundo método Vamos a utilizar OBS Studio Para hacer la transmisión A Facebook A YouTube O quizás Ambas plataformas A la misma vez A otra plataforma más Hacia allá vamos Para este segundo método Vamos a utilizar Nuestro programa favorito OBS Studio Tenemos que tenerlo instalado Es un programa gratuito Tengo un tutorial En el que hablo Acerca de lo básico Que debes de conocer De este programa Yo no he cortado La primera reunión que creé Así que Vamos paso a paso A transmitir en vivo Hacia nuestras redes Una reunión de Zoom Como vieron yo ya estoy metido En OBS Studio Tengo un micrófono Y un dispositivo de cámara Que en estos momentos Lo voy a eliminar He seleccionado los dos Me voy al icono de menos Y entonces que no tengo Ningún elemento En OBS Studio La misma reunión que creé Para el primer ejemplo La estoy continuando En este segundo ejemplo Muy bien Entonces en esta escena Que está vacía Voy a agregar Una captura de ventana Le voy a poner Reunión Zoom O el nombre que ustedes Más se le acomode Le doy aceptar Vamos a seleccionar Zoom.exec Y en método de captura A mi me funciona bien Windows 10 Pero es cuestión de que Ustedes prueben Alguna de estas tres opciones Algo más Vamos a eliminar La captura del cursor Para que no se vea El puntero del mouse Durante la transmisión Y luego le damos Aceptar Ya estoy capturando La pantalla de Zoom A OBS Pero como vamos a hacer Con el sonido Nos vamos al icono de más Y nos vamos a Captura de salida De audio Aquí vamos a poner Audio PC No quiero poner Audio Zoom Porque aquí vamos a Capturar todo lo que Salga de la PC No solamente el Zoom Sino cualquier sonido Que haya Así que mucho cuidado Con eso Vamos a tener que silenciar Todo lo que no sea Zoom Le damos aceptar Y aquí vamos a Escoger El dispositivo de sonido Con el que estamos Escuchando la reunión de Zoom En mi caso Es esta Soundcraft Línea 1 y 2 Le doy aceptar Y ahora no se escucha nada Pero por ejemplo Voy a habilitar El sonido De mi celular Y ahora si se está Escuchando El sonido Que está recogiendo Mi celular Y lo está ingresando A la reunión de Zoom Ya le puse Mute Y sabiendo que Ingresa el sonido De uno de los participantes De este que dice Ed Ya sabemos que vamos a Recoger el sonido De los demás participantes Ahora En esta reunión El anfitrión Es este usuario Que se llama Luces Cámara Aprendo Voy a habilitar Mi micrófono Y veamos que pasa Me voy a Zoom Habilito mi micrófono Y como vemos El sonido está ingresando Porque se pone de color verde aquí Y vamos a ver Que pasa en OBS El problema que tenemos aquí Es que mi sonido No se está capturando En OBS Eso por qué ocurre Porque lo que hace Zoom Es recoger el sonido De todos los participantes Que tengan el micrófono abierto Pero no se lo devuelve Al participante Que está emitiendo el sonido Porque si en este momento Zoom A mi me devolviera Mi propio sonido Tendría una retroalimentación Una especie de eco Que no me dejaría hablar Pero en este caso Constituye un problema Porque nosotros Si vamos a formar Parte de la reunión Vamos a necesitar Ingresar nuestro sonido A OBS De todas maneras De lo contrario Cuando abramos nuestro micro No se nos va a oír Pero la solución Es bastante sencilla En esta misma escena Vamos a agregar En el icono de más Una captura De entrada de audio Y aquí vamos a poner Nuestro micro Lo nombro como mi micrófono Le doy aceptar Y voy a buscar El micrófono Que yo estoy utilizando En mi caso Es este El tuyo seguramente Va a ser otro Le doy aceptar Y como vemos Ahora si Mi micrófono Está ingresando a OBS En este caso Ingresa solo por un canal Me voy a la tuerquita Propiedades de audio avanzadas Y voy a darle Mono A mi micrófono Y ahora si se escucha Por ambos lados Entonces Voy a abrir nuevamente El micrófono De uno de los participantes Ya está ingresando Tanto el sonido De los participantes Como el mío A partir de aquí Ya lo siguiente Es relativamente sencillo Nos vamos a Ajustes Nos vamos a Emisión Aquí en servicio Podemos escoger Facebook Podemos escoger YouTube Podemos escoger Twitch Podemos escoger Twitter Y cualquier red social A la que querramos llegar Por ejemplo YouTube Nos logueamos a nuestra cuenta Con esa red social Copiamos la clave de transmisión Y aquí en usar la clave de transmisión La vamos a pegar Y empezamos a transmitir Esto es algo que en otros tutoriales Ya he abordado Pero hay varias cosas que podemos hacer Para mejorar esta transmisión Una vez que la tenemos en OBS Vamos a poder manipular la imagen De varias maneras Vamos de menos a más Yo lo que quiero aquí Es eliminar Los nombres de las personas Y esta botonera de aquí abajo Porque siento que No tiene mucha utilidad Nos vamos a ir a Zoom Y vamos a hacer algunos cambios Listo Ya estoy en Zoom Y me voy a ir a este icono Que está al lado de la camarita De video Y nos vamos a Configuración de video Lo primero que vamos a hacer Aquí en video Es eliminar el check Que dice Mostrar siempre Los nombres de los participantes Es decir Que a partir de ahora Los nombres de los participantes Van a desaparecer Porque quizás Yo quiera ponerle Un texto Un poco más bonito Con color Algo que Me haga olvidar De alguna forma La interfaz de Zoom Otra cosa que voy a hacer Es ocultar A los participantes Sin video Para que esos cuadraditos Con una foto de perfil O con una inicial No aparezcan Sino que tan solo vea A las personas Que tienen la cámara encendida Y si me voy a general Aquí podría Eliminar el check En mostrar siempre La barra de herramientas De control de la reunión Y ahí voy a Desaparecer Esta botonera Y como vemos Ahora si Ha desaparecido Toda la interfaz Voy a irme de vuelta A OBS Studio Y estoy capturando Ahora en OBS La interfaz de Zoom Pero sin ningún texto Ni botón en sí Y me da pie Hacer otras cosas más Por ejemplo Podría ponerle un fondo En esta misma escena Voy a agregar En el icono de más Una fuente multimedia Le pongo de nombre fondo Aceptar Examinar Ubico aquí un fondo Que ya tengo previamente Le doy abrir Le doy bucle Para que se repita Sin parar Le doy aceptar Y lo voy a poner Detrás de la captura de Zoom Y entonces Apretando Alt Y sin soltar Puedo comenzar A hacerlo Aparecer De esta manera Con ayuda del texto Podríamos agregar En algún lado El nombre de la conferencia El nombre de los participantes Etcétera Algo más Que podemos hacer Por ejemplo Yo podría quedarme Únicamente con una cámara Con esta Y ponerla En algún lugar Que yo quiera Por ejemplo Aquí Y achicarla un poco Luego selecciono La fuente De la captura de pantalla Le doy Control C Luego Control V Chica Ya la he duplicado Y podría Apretando Alt Buscar mi segunda cámara Por aquí Y darle Otra ubicación A esta segunda cámara Voy a repetir lo mismo Control C Control V Chica Y apretando Alt Buscaría La tercera cámara Que está aquí Sin soltar Alt Agregamos textos Y como han visto Con la ayuda De herramienta de texto Del mismo OBS Studio He puesto nombre A las personas Y podríamos agregar Varias cosas más A partir de aquí Ya no parece Una reunión de Zoom Obviamente En este punto Ya no podríamos admitir A nadie más Porque todo se podría mover La configuración inicial Que es esta de aquí En donde tengo Dos cámaras arriba Y una abajo Ya no la podemos mover Porque de lo contrario Se movería todo Tendríamos que conversar Con las personas Para que no apaguen Sus cámaras Y que nadie más ingrese Muy bien Yo lo voy a dejar aquí Pónganme en los comentarios Si les quedó alguna duda Porque a partir de esos comentarios Yo tengo la posibilidad De crear nuevos videos Para el canal Algo que me olvidé decir Es que Si logras ingresar La pantalla de Zoom Para transmitir Por redes sociales Obviamente También puedes grabar Hacia tu disco duro Lo que significa Que ya no vas a depender De la plataforma de Zoom Para grabar tus reuniones La plataforma Dependiendo del plan Tiene un límite Mientras que con tu disco duro Puedes tener Una capacidad de almacenamiento Mayor Si la información De este video Te fue útil Por favor Regalame un like Y suscríbete a mi canal Luces Cámara Prend Para que sigas viendo Más videos como este Y no te olvides Que toda la semana Subo un nuevo video Muchas gracias por verme ¡Gracias por verme!